Bienvenidos a cocinemosjuntos.com El día de hoy les voy a demostrar como sembrar hierbabuena sin necesidad de comprar semillas Son dos métodos rápidos, los cuales son ahorrativos Y es una buena idea de tener sembrada hierbabuena en su patio A mi me encantan, wow, las uso para comidas Para cuando hago un coctelito, un mojito O para remedio también, son muy buenas Quédate a ver este corto video, yo sé que te va a gustar muchísimo El primer método es algo que lo pueden hacer fácilmente Miren, aquí tengo una macetera donde había sembrado unas semillas que ya estaban vencidas Y no creció nada Había sembrado espinacas, lo único que creció fue monte Pero si no, ustedes pueden usar una macetera, poner tierra Ya he hecho ese método muchas veces Pero vamos a usar la misma tierra No la vamos a desperdiciar Y lo que vamos a hacer es quitar todo ese monte que creció ahí O esa maleza, no la necesitamos Y la hierbabuena, wow, se consigue en todas partes del mundo Pero algunos lugares la venden demasiado caras Y se van a quedar asustados del precio que pago yo aquí para sembrarlas Porque es demasiado, demasiado barato No importa en qué país del mundo viven Ustedes pueden sembrar hierbabuena Bueno, esta tierra como estaba algo seca Encima, yo lo que hago es que comienzo A combinarla, a mezclarla Porque no quiero sembrarla en la parte sequita En la parte de abajo estaba algo húmeda Entonces lo que vamos a hacer es mezclar muy bien aquí Y le pueden decir hola a mi mascota Nero, un perrito juguetón Que siempre me anda molestando mis plantas también Las tengo que siempre tener algo alta Porque a él le encanta destruir mis plantas Así son los perritos pequeños Pero hay que demostrarle que no hagan eso Ok, ponen agua Porque si queremos que la tierra esté húmeda No queremos usar tierra seca Y no tienen que usar aquí fertilizante Nada de eso Estas hierbabuenas crecen sin necesidad de fertilizante Lo único que necesitan es agua, sol y sombra Bueno, miren Fui aquí a un mercadito en el norte de Nicaragua Y compré tres ramos de hierbabuena Me costaron 10 cordobas los tres ramos Que equivale como a unos 60 centavos o 40 centavos dólares Cuando ustedes la compren vienen amarradas Con un mecate o a veces tiene plástico Y ustedes van a hacer un agujero Y van a introducir ese ramo o moño de hierbabuena Pueden dejarlo en agua por tres días si quieren Pero no necesitan raíces, ellas no Algunas se van a secar o se van a marchitar Y otras van a crecer Pueden sembrar de esta manera Este es el primer método El cual a mí me ha servido muchísimo Porque ustedes ya vieron que tengo muchas hierbabuena En la macetera y he sembrado de esta manera Hacemos otro agujero Agarramos otro ramo o moño De hierbabuena Y le quitamos el amarre Y vamos a introducirla dentro de ahí Ustedes usan hierbabuena en sus comidas Nosotros aquí en Nicaragua usamos hierbabuena Cuando hacemos un plato muy famoso Que se llama arroz aguado Muy buena idea de agregarle muchas hierbabuenas Son buenas para la digestión Y a veces las madres se la dan a sus hijos Cuando tienen problemas Que no pueden Tienen problemas de olor de estómago a sus hijos Y le dan hervido Ok, vamos a sembrar el último ramo Como siempre hacen un agujero Y si, ellas necesitan sol Sombra Y agua Tienen que regarla por lo menos día de por medio Ok, miren que fácil y rápido este método Pueden ir a cualquier tienda En los supermercados Venden En los mercados Venden Y miren aquí Ok Esas hierbabuenas se sembraron De esa manera que les acabo de demostrar Y ahora les voy a demostrar el segundo método Supongan que ustedes ya tienen mucha hierbabuena como yo Entonces lo que van a hacer es Con un cuchillo o un par de tijeras Van a comenzar a cortar Porque de ahí vamos a trasplantarlas Ellas se adaptan rápidamente a cualquier suelo o tierra Ok, cortan Y pueden usar unos 7 o 8 o 9 o 10 Tallitos o tallos de hierbabuena Esto lo pueden hacer con el culantro también Ahora aquí lo que vamos a hacer es Quitarle hojas en las partes de abajo No las necesitamos No pongan ahí porque de todas maneras se van a secar Y no van a permitir de que las hierbabuenas se desarrollen Ok, hacen un agujero Y dejan caer ahí O insertan Ese tallo Y asegúrense de apretar muy bien la tierra No tiene que quedar suave Ahora si ustedes quieren hacer esto con menta también La menta es diferente a la hierbabuena Es más verde, verde A veces es más aromática Y ya he probado menta Diferente a la hierbabuena Pero el mismo método también pueden hacer Ok Ya vieron que facilito es Ahora no se preocupen Si al día siguiente O a los dos días Todas estas hierbas Que ustedes están sembrando Se marchitan Se ponen triste Eso es normal Ok Están entrando en shock Y lo que pasa es que ellas Van a comenzar a secarse un poco Ustedes le agregan agua 10 por medio Y a la semana Van a ver el resultado Que ellas ya van adaptándose Al nuevo suelo O tierra Y después del resto Esto es historia Van a tener muchas hierbas buenas En sus maceteras Pueden sembrarlo en la tierra Ya he hecho eso también Y ya pronto les voy a demostrar Cómo sembrar culantro Ya estamos haciendo un video Y wow Miren aquí Vamos a ponerlas juntos A las tres otras maceteras O macetas Que he sembrado de la misma manera Es muy caro A veces aquí les venden en los mercados Un ramito ahí Con una bolsita Y tierra Y preguntan Y cuesta como Casi dos dólares Con dos dólares Compran ustedes Muchas Muchos ramos De hierbabuena Y pueden sembrar Y miren el resultado Wow Que rico Yo no tengo que andar Comprando hierbabuena En mercados Nunca más Ellas están afuera En el patio Ahora algunas personas dicen Ey pero a mí se me secan ¿Por qué se me secan? Ok ya te voy a demostrar Lo que tienes que hacer Cuando sembré Me tuve que lavar las manos Y esa agua No hay que desperdiciarla Se la volvemos a A introducir A nuestras plantas Y no la rieguen Todos los días ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes hacen eso Van a crear Demasiada humedad En la tierra Y eso comienza A crear hongos Y las plantas Se ponen tristes Y comienzan a morirse O a marchitarse A veces Para mantenerla sana Yo lo que hago Es que a veces Me siento a la orilla Y estoy oliendo Porque hay algunas plantas Que crecen ahí Y parecieran Que fueran menta Pero en realidad Es monte Eso no Lo tenemos que botar Siempre tienen que arrancar algo Y tienen que ponérselo En su nariz Y en ese instante Si tiene olor A hierbabuena Pero después Se comienza A disipar Y lo tienen que botar Porque es monte Todas las malezas Que están abajo Hay que comenzar A quitársela Para que el sol Puede entrar ahí Para que el aire Pueda correr Y de esas maneras Sus plantas Van a estar sanas Yo les recomiendo También Que le hagan así Como lo estoy haciendo Porque a veces Vienen insectos Y quieren crearse ahí Quieren crear Hogar Y entonces Cuando le damos así Ellos se van Hay un animal O un insecto Que se llama Mosca blanca Que ataca mucho Yo les recomiendo Que usen Vinagre Mezclado con agua Ajo Orégano O si no Romero Y todo Lo comienzan a licuar Y lo comienzan a esprayar Y los insectos No van a llegar ahí Pueden sembrar Romero alrededor En un repelente Muy bueno Y eso es todo Lo que tienen que hacer Mantengan sus plantas Sanas Quitando toda esa maleza Porque a veces Se secan Algunas Y no queremos Ahí Queremos que el aire Circule Que entre la luz Que entre aire Miren El viento Tiene que soplar Y ellas van a estar felices Y muy verdecitas Muy bonitas Que te pareció este video Te vas a animar Ok Ya te di ideas De como ahorrar No compres semillas Este método es más rápido Semillas Toma Wow Una eternidad Para que crezcan Ok Dale me gusta Si te gusto el video Compártelo Comenta Y ya sabes Como tener Hierba buena O menta En tu patio Para Tus comidas Remedios Para hacerte un mojito Muy rico Y gracias por haber visto el video Nos vemos pronto Quiten todo ese monte Porque siempre está creciendo Ok No queremos Que le roben nutrientes A nuestras plantas O hierbas Nos vemos pronto Y hay que tener Nuestros patios Embellecidos Que le roben nutrientes